que también está en este Congreso. Es una reforma que va a incrementar las pensiones de nuestros jubilados actuales y futuros. Porque fortalece el pilar contributivo y también el pilar solidario. El pilar contributivo se fortalece con un aporte del empleador de 4% del salario que va a ir directamente a la cuenta de ahorro previsional de los trabajadores. Esto en régimen va a significar por sí solo un incremento del 40% en las pensiones. Pero esta reforma también fortalece el pilar solidario, aumentando gradualmente las pensiones básicas y el aporte previsional solidario, empezando en un 10%, pero llegando hasta un 60%. Y esto favorecerá a 1,6 millones de chilenas y chilenos. Que son parte del pilar solidario. Y casi dos tercios de ellos son mujeres. Pero esta reforma también crea un segundo piso en el pilar solidario. Para extender sus beneficios a más de un millón de pensionados que hoy día no los reciben. Y muy especialmente para nuestra clase media, las mujeres y los adultos mayores no valentes. Y aquellos que voluntariamente quieran extender su participación en el mundo del trabajo, más allá de la edad legal de jubilación. El fortalecimiento del pilar solidario compromete un enorme esfuerzo fiscal. Son en régimen 3.500 millones de dólares. La mayor contribución que haya hecho el Estado de Chile a mejorar las pensiones en toda la historia de nuestro país. Y esto refleja nuestro profundo compromiso con mejorar las pensiones y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Pero quiero también reiterar aspectos fundamentales. Creemos que el ahorro previsional le pertenece a nuestros trabajadores. Y por tanto nadie puede meter la mano y pretender utilizarlo para otros propósitos. Y son ellos los que deben tener el derecho preferente a elegir quién y cómo se administran. Nunca debemos olvidar ese sabio principio de tratar hoy a nuestros pensionados como querremos que nos traten a nosotros mañana. Cecilia, Cecilia, yo sé que estoy en la tercera edad. Pero estoy pensando en los que son más jóvenes y que también algún día van a llegar a la tercera edad. Por eso hoy pido a este Congreso apurar la aprobación de esta reforma a las pensiones. Para poder iniciar el próximo año con buenas noticias y mejores pensiones para los 3 millones de adultos mayores que hoy día lo necesitan y lo requieren. Gracias. 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 Gracias.